Pero bueno, sabe que estamos en vivo. ¿Por qué estamos aquí en la calle Vicente Zapata, casi San Martín? ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra izquierda la clínica de Cuyo, donde obviamente el personal de la salud está haciendo su trabajo, como todos los días, su gran trabajo en medio de esta pandemia. Por suerte no vemos colas ni nada que criticar en cuanto al orden en esta clínica que está desarrollando su actividad normalmente. Pero frente a esta clínica nos hemos encontrado, donde hay varios pacientes obviamente con COVID internado, con este pasacalle que han puesto familiares de Oscar. Dice, todas nuestras fuerzas para los luchadores de esta batalla, en especial a Oscar y a todo el equipo de la clínica. Gracias, no bajen los brazos. Nos encontramos con este pasacalle, este lindo cartel, lo queríamos destacar. Está frente a la clínica de Cuyo, así que a Oscar y a toda la gente de la clínica, a todos los enfermos obviamente, también el mensaje de aliento para que la sigan peleando, como han puesto en este cartel, en esta batalla. Así que bueno, un lindo cartel que nos encontramos, lo queríamos destacar. Vamos a arrancar con un mensaje lindo y esperanzador en esta mañana de miércoles. Me encantó y qué bien viene, no solo para los que están internados y están pasando un momento difícil y complicado, sino también para todos los profesionales de la salud y todos los administrativos, de repente los que están en la cocina, son muchas las personas que trabajan en las clínicas, en los hospitales que hacen al funcionamiento, así que le están poniendo todo el pecho, toda la garra y todo el power para salir adelante y que esto pase pronto. Me encantó arrancar así, Mati, muchas gracias. Quedamos con el cartel. Dale. Quedamos con el cartel, Ornella, para arrancar esta mañana, aquí frente a la clínica de Cuyo, este cartel de fuerza, esperanza, para todos los enfermos y también para el personal de la salud que la viene peleando duro en esta batalla contra el coronavirus. Hermano.